Como les dije en otro video, esta es una serie que yo hago, pues se llama Famosos y les voy a dar otra vez los tips. Fíjense que aquí apenas acabo de empezar, he debido a empezar el video un poquito más tarde porque este proceso lleva tiempo, pero quería que vieran cómo está la resina, está blanquecina, no se ve del todo transparente cuando uno comienza a mezclarla porque todavía no se han unido por completo ambos componentes, el es, hay que ser muy cuidadoso en la mezcla porque si no se hace por completo, no se da por completo la unión de ambos componentes, pueden suceder varias cosas, una de ellas es que no va a secar nunca, por eso no sé si les ha pasado que han hecho, han aplicado la resina y al día siguiente o a los dos días, porque esto realmente lo tienes que chequear que haya secado a las 24 horas por completo, de repente a los dos días, tres días y ves que sigue como húmedo, pegostoso y eso nunca va a secar porque no mezclaste bien la resina epóxica. De los tips que les di en el otro video es que la forma de mezclarlo, como primero en la parte de abajo puse un componente y luego puse el otro, para que ambos se mezclen por completo estoy tratando de llevar el que está abajo hacia arriba, forma envolvente, pero de abajo hacia arriba para que ambos se mezclen bien. Fíjense que se ha ido poniendo un poquito más claro, pero hay zonas donde yo veo que todavía la mezcla no está bien, ok. Es importante no batir así porque van a salir burbujas y esas burbujas no se van a eliminar y las van a pasar a la obra y van a quedar en la obra. Entonces por eso a veces es que queda mal y aún y cuando la resina epóxica es autonivelante, no es maga. Si le dejaste burbuja, hay que a la burbuja, ok. Entonces yo todavía veo acá zonas donde no está del todo transparente y por eso continúo, sin embargo fíjense que ha ido aclarando. Otro de los tips importantes al aplicar la resina epóxica es que no pueden pasar, por lo menos yo lo aplico con las manos directo. Hay personas que tienen su hasta secador de pelo, le aplican, es un poquito riesgoso hay que saberlo hacer, trabajar con el secador o con el instrumento que es el adecuado, que tiene una resistencia que genera calor y al acercarlo a la resina pues ésta se pone un poco más líquida y es más fácil de aplicar. Pero hay que saberlo utilizar. Si eres novato o si te gusta más mi técnica, directo con tus deditos lo aplicas y lo importante es que quede bien distribuido, ok. Y que tomes muy en cuenta estos tips que te estoy dando de que tiene que quedar transparente y la forma como lo mezclas y además lo de las burbujas. Por aquí les voy a acercar el vasito. ¿Ves? Ya está transparente. Si se ven unas burbujitas es una cosa mínima pero eso no va a afectar, ok. El problema es cuando ves unas burbujas gratis, ahí sí estás en problemas. Ok. Ahora viene la hora de la valentía. Yo lo digo así, lo llamo así porque mi trabajo es de mucho tiempo y es súper delicado. A ver, yo trabajo primero la pintura y después puntos y después hago puntos de otros colores adentro de esos puntos. O sea que paso muchas horas de trabajo y aplicar la resina puede significar perder todo ese tiempo, todo ese tiempo de trabajo. Ok. Lo cual al principio sí, gané un par de obras. Pero vale la pena probar. Valió la pena porque esta serie me gusta mucho. Ya he trabajado más de 20 famosos. No sé cuántos de ahí ya perdí la cuenta. Estas ya las había hecho. Amadona Frida y Marilyn Monroe. Pero estas me las pidieron en este tamaño, 50 por 50. Y... Vamos a aplicar esto así. No puedo dejarlo por mucho tiempo. De esta forma como lo estoy aplicando, porque se va a marcar en la pintura. Ay, Dios. Ya va. El palito de esta mezcla. Fíjense que yo estoy haciendo... Uf, aquí van unas pulguitas. Ajá. Yo estoy haciendo tres cuadros. Para cada cuadro hice mi mezcla en un envase completamente diferente, un vasito nuevo. Y un mezclador, un palito mezclador nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes usan algo que ya tiene una resina que ya ha reaccionado ambos componentes y lo introducen en otra mezcla nueva, no se hace. Así no se trabajan los epóxicos. Ok. Yo primero voy por los bordes. No lo llevo hasta el borde completamente, obviamente, porque si no se va a derramar. Y... luego voy distribuyendo lo mejor que puedo para que no queden áreas con depresiones. Entonces, haría como si hubiese menos cantidad de resina que otras partes. Entonces, luego hago esto. ¿Verdad? Miren, aquí hay mucho. Lo vuelvo a llevar hacia abajo. Ajá. En esta zona me faltó. Lo importante es regar bien. Pero no pasar mil veces porque ya esto es una mezcla que no debemos abusar porque la resina es bastante traicionera. Como les he dicho, es importante que no se ponga la pieza en un lugar donde te vayan a prender el aire acondicionado de frente o que de repente la tienes en un sitio donde hay mucho calor y luego la mudas hacia una habitación más fresca. Los cambios de temperatura no son buenos amigos de la resina. Ok. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Dejarlo siempre en un ambiente que tenga la misma temperatura y que además no haya polvo, que le vaya a caer, no hayan animales porque después ves tu cuadro con un zancudo ahí petrificado. Y eso sí es triste porque de ahí no lo va a sacar nadie. Ok. Entonces, fíjense que con mucho cuidado voy por los bordes porque si pongo exceso va a caer la gota. Y no es la idea. ¿Quién me enseñó a hacer esto? La práctica, la experiencia. Inventar, dañar para seguir y aprender con la práctica. Eso fue lo que a mí me enseñó. Me hice un curso. No estudié arte. No fui a mi escuela de arte, ni mucho menos. Simplemente siempre me han gustado las manualidades. Y, bueno, voy inventando, voy haciendo, ¿ok? Y, por supuesto, al igual que esto que yo les estoy dejando por acá, también hay muchísimos otros tutoriales que pueden ver con técnicas mucho más expertas que no lo hacen así con la mano, pero a mí me gusta con la mano. Yo los bordes y no los hago con resina. Bueno, porque es complicarse mucho la vida. Las laterales me refiero. Y luego veo... Si no hay... Fíjense que fui súper cuidadosa. Igual se trasladaron unas burbunditas al cuadro. Ya se ve parejito. Si lo ven así... No hay huequitos. No pueden quedar huecos, obviamente, porque si quedan huecos hay que volver a hacer este trabajo... Bien meticuloso. Bien meticuloso. Para que quede brillante y bonita la pieza. Les muestro por encimita, con los dedos todos llenos de resina. Pero así brillante es como queda. ¿Ok? Bye, bye.